Te saltaba la escalera. Momentos en que nadie entendía realmente lo que estaba sucediendo. Era las 6.55 de la mañana y el humo cubría todos los rincones de una de las estaciones más concurridas del Metro de Santiago. Desde lejos escuchaban los gritos de una evacuación de emergencia. Venía mucha gente con guagua, gente de la tercera edad, pero fue caótico, caótico. Desesperado, desesperado, pensaban que era una bomba. Pero el protocolo pasa primero por desplegar nuestro equipo a, si hay pasajeros en la estación, evacuarlos, evitar que haya descenso de pasajeros y por lo tanto que el tren siga circulando y preocuparnos también de nuestro personal que no se vea afectado. A pesar de los esfuerzos y aunque el foco de incendio fue controlado en minutos, una mujer de 48 años resultó intoxicada por el humo. Al ver estas imágenes ya con el transcurso de las horas, en todo surge el mismo cuestionamiento. ¿Qué haría uno mismo si inesperadamente se hubiera envuelto en una emergencia como esta? A favor, avance. O sea, uno se desespera, lo primero que quiere hacer es arrancar. Espero las instrucciones del conductor nomás, él tiene que dar las instrucciones. Tratar de estar tranquilos, pero dentro de lo que se pueda. Trato de salir del lugar. Reflexiones como estas resultan claves, porque las decisiones que tome un pasajero enfrentado a un hecho inesperado pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El humo es lo que genera de alguna forma el pánico en las personas, porque dificulta la vista, desorienta y por otro lado hace que las temperaturas interiores de la estación, en este caso, suban. Por tanto, las personas se enfrentaron a una situación totalmente adversa, desconocida. En casos en que la emergencia involucra a mucha gente no es recomendable, por ejemplo, el ejercicio del gateo, que es maniobra utilizada en otros casos con presencia de humo. Mantener la calma, por sobre todas las cosas, tratar de ubicar personal de metro, recibir de parte de ellos la principal orientación para proceder a la evacuación. También prestar el apoyo a aquellas personas que tienen ciertas dificultades físicas o personas de tercera edad o también niños, que están a mi alrededor y que yo también puedo apoyar y aportar en esta salida. A juicio de ese experto, la forma en que el personal del metro manejó esta evacuación es la adecuada. Tobalaba es la estación más utilizada de la red, con más de 23 millones de personas durante el año. La psicología hay que trabajarla muy bien. Cada persona que está siendo evacuada va a responder de distintas maneras. Por lo tanto, qué tienen que hacer los especialistas es capacitar al personal de metro, tanto en el área de ingeniería de la evacuación como en la psicología de la emergencia. Lecciones que pueden salvar vidas y evitar que minutos de caos e incertidumbre se vuelvan situaciones inmanejables de lamentables consecuencias.